En Argentina, un adolescente de 15 años terminó hospitalizado tras ser golpeado por uno de sus compañeros en el baño de la escuela. De acuerdo con la información que se dio a conocer, los hechos ocurrieron en el colegio Albert Thomas. Además, se detalló que la víctima ya había sido agredida por el mismo compañero en ocasiones anteriores. Debido a esta última agresión, el menor tuvo que ser hospitalizado. Gonzalo Pocino, padre de la víctima, ha expresado su preocupación por lo ocurrido, además de cuestionar el actuar del centro educativo. El padre del adolescente señaló que el caso de su hijo no sería el único, ya que según se detalla, los agresores utilizan Instagram para acordar a quién golpearán al día siguiente.